Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Aquí les tengo sus cartitas del día. Hoy lo estamos haciendo desde el carro porque ayer se me hizo bien tarde, entonces me dormí. Me quedé bien cansada del video. Entonces vamos a comenzar. Ok, vamos con Aries. ¿Qué te quiere decir el tarot el día de hoy? Ok, te sale la reina de copas, el paje de espadas y te sale el nueve de espadas. Ok, aquí lo que te están diciendo, me hablan de una situación que te causó angustia, dolor, te está causando estrés. Ok, estás pensando demasiado, hay que seguir esa mentalidad. Ok, hay que enfocarnos en lo bueno que tenemos existente ahorita. Ok, y hay que enfocarnos en nuestro amor propio, en sanar, en soltar, en avanzar, estudia, aprende un nuevo hobby, aprende algo nuevo, ocupa tu tiempo. Ok, es bien importante que tu mente la tengas clara, la tengas limpia, sana, con paz. Ok, hay que trabajar en soltar el pasado. Yo sé que a veces es difícil, pero es bien posible eso. Ok, mira, aquí te están diciendo que eres una persona con mucho poder, tienes mucha fuerza. Ok, enfócate en ti, enfócate en lo que quieres lograr, enfócate en lo que quieres materializar. Ok, y no tengas miedo a tomar riesgos. Si tienes que abandonar una situación, hazlo. Ok, y si tienes que irte de un lugar, hazlo por tu bien. Ok, vas a estar bien, te va a ir bien. Y verás que cuando te elijas a ti y hagas lo que es mejor para ti, puertas se abren. El universo te manda milagos, te manda oportunidades. Ok, eso es lo que es para ti el día de hoy, mi querido Aries. Gracias, gracias, gracias. Vámonos ahora con Tauro. Vamos a ver qué te dice el tarot. Tenemos el emperador. Tenemos el siete de copas. Y tenemos el siete de bastos. Hay una situación que te está causando una lucha interna. Ok, al parecer en algún aspecto de tu vida tienes demasiadas opciones. Ok, aquí te dicen que elijas lo mejor para ti. Ok, elige lo que a ti te hace feliz. Elige lo que tú quieras para ti. No lo que la gente opine, no lo que la gente piense. Ok, cuando tú decidas qué es lo que quieres, entonces eso vendrá hacia ti o tú irás hacia ello. Ok, pero veo también aquí, ok, no se ofende a nadie, pero un poquito de orgullo, un poquito de ego de ti en alguna situación. Hay que bajar la guardia un poquito. Ok, hay que analizar las cosas bien. Hay que verla de diferentes puntos de vista. Ok, quizás, quizás, si ves la situación desde otro punto de vista, entenderás un poquito más las cosas. Ok, pero veo un conflicto aquí, indecisión. Ok, aquí te dicen que solo elijas con el corazón. Elige lo que tú pienses que es mejor para ti. Ok, aquí habla de aventuras. Lánzate a la aventura. No tengas miedo de lo nuevo. Fluye con la vida. O sea, fluye con lo que la vida te da. Fluye con lo que a ti te hace feliz. Tú eres una persona protegida, ok, eres una persona bendecida, eres una persona que el universo ama, ok, y tú vas a ser guiado o guiada en tu camino, ok. Estás, si han pasado situaciones difíciles en tu vida, son solo lecciones, ok, tómalo como aprendizaje y sigue avanzando, sigue empujándote, ok. Ok, eso es lo que para ti, mi querido Tauro, gracias, 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 vamos con Géminis. Vamos a ver qué te dice el Tauro, tenemos el dos de espadas, tenemos el rey de espadas, andan muy bravos todos hoy, y el cinco de espadas, muchas espadas, ok. Te veo la defensiva, te veo serio, seria, ok, mucho conflicto mental, no estamos viendo una situación, nos traemos un recuerdo consecutivamente, o no hallamos la solución a algo, o de repente nos agobiamos por lo que está pasando en este momento, ok. Para empezar, aquí te dicen que te alejes de personas, lugares, situaciones de vibraciones bajas, o sea, como le llaman comúnmente tóxicas, ok, eso no te ayuda a ti a estar bien, o sea, necesitas alejarte de los conflictos, necesitas paz, ok. Hay luchas que no se puede hacer nada, aunque peleemos mil veces, no va a cambiar nada, no se va a solucionar nada, no va a haber arreglo, entonces, simplemente aléjate de ese tipo de situaciones que te causan estrés, no es positivo, ok. Enfócate en complacerte un poco más, en mimarte, en hacer cosas divertidas, ok. Tú estás avanzando bastante, tú estás haciendo cambios y estás avanzando bastante, estás progresando. Para ti el progreso es como que ser exitoso o exitosa, ok, para eso viniste aquí al mundo, ok. Ahora estás yendo hacia ese lugar del éxito, entonces no hay por qué preocuparnos ya del pasado. Tú tienes mucho potencial, ok. Tú vas a lograr grandes cosas en esta vida, cree en ti, cree en ti, pero aléjate de todo tipo de persona negativa, porque varias de esas personas como que te bloquean por el estado mental en el que te pones, ok. So vamos a seguirle, gracias, gracias, vamos con cáncer. Tenemos el 7 de pentáculos. Tenemos el paje de copas. Y tenemos el 5 de copas, ok, ok. Tuviste una pérdida, ya sea en amor, trabajo, familia, lo que sea. Hay una pérdida que tú has tenido que te tiene como mirando lo negativo, mirando lo que se perdió, lo que ya no está, ok. No, no hagas eso. Hay que enfocarnos en lo bueno. A veces permanecemos tanto tiempo, puede ser un mes, dos meses, un año, un año y medio, dos años, lamentándonos por una pérdida. No, hay que sanar ese corazoncito, hay que trabajar en nosotros, ok. Lo que sea que tú, lo que invertiste en esa situación, lo que diste, no es en vano. Créemelo, va a ser recompensado. Te viene una oportunidad nueva, un nuevo comienzo. Ya sea, te digo, en cualquier aspecto de tu vida te viene un nuevo comienzo. Todo eso que tú diste, todo eso que invertiste va a ser recompensado. El universo te lo va a regresar de alguna forma. Es como dicen, lo que damos lo recibimos a veces en otra persona, en otra situación, en otro lugar, en diferentes circunstancias, pero lo vas a tener, ok. So hay que dejar el pasado atrás, mira, going forward, es ir hacia adelante. Hay que enfocarnos en ir hacia adelante, en caminar, en lo que queremos materializar ahora. Mira, un sueño se te va a hacer realidad. Algo que tú deseas, lo vas a tener, ok. Y nada más hay que tener fe, ok. No, no te escapes de la sanación, no te escapes del soltar, ok. Sana, trabaja en ti. Verás que lo que viene es maravilloso. Eso es para ti, mi querido cáncer. Gracias, gracias, gracias. Vámonos con Leo. Tenemos la muerte. Tenemos el caballero de pentáculos. Y tenemos la reina de pentáculos. Viene una transformación en tu vida. Vienen cambios. Aquí te están hablando mucho de lo material, lo económico. Va a haber una mejoría inmensa. Te viene estabilidad económica, ok. Te viene estabilidad en tu persona. Te viene más seguridad, ok. Los cambios han sido lentos, pero porque como que tú te has atrasado en tu transformación, en hacer cambios positivos en tu vida. Veo que ya lo estás haciendo o estás a punto de entrar en ese proceso. Y eso te va a abrir las puertas de la abundancia, de la prosperidad. Vas a estabilizarte, te vas a centrar. Y eso es maravilloso. Para mí es maravilloso, ok. Hay que relajarse también, ok. También es bueno relajarse, tomarte tu tiempo. Te vienen muchas bendiciones a tu vida. Y me hablan aquí de que aprendas a mirar a tu alrededor. Así como están las cartas, me hablan de que no corras, ok. No quieras las cosas corriendo. Disfrútalas en el camino, ok. Cuando decimos, voy a ser feliz cuando haga esto. Voy a ser feliz cuando logre el otro. No. Hay que disfrutar y ser feliz en el camino también. Porque no sabemos si va a llegar ese día. ¿Sí me entiendes? Entonces, hay que motivarnos a ser felices desde hoy. Enfocarnos en el hoy. Y así viviremos más felices, con más gusto, con más ganas. Y de hecho, le echamos más ganas. Ok. Eso es lo que hay para ti, mi querido Leo. Gracias, gracias, gracias. Vámonos con un virgo. Tenemos para ti el caballero de copas. Tenemos el dos de pentáculos. Y tenemos el rey de pentáculos. Bonitas cartas, ok. Poco a poco ha sido cambios. Ha sido balanceando. Ha sido madurando. Veo más estabilidad emocional. Veo mejoría, ok. Ahora te viene, poco a poco, viene una recompensa, ok. Aquí puede ser de amor o puede ser de dinero. Un nuevo comienzo. Una apertura. A mejorías en una relación existente, ok. Todavía te falta un poquito. Un poquito de madurez, por lo que veo aquí. Ok. Balancear un poco más las cosas. Saber acomodarlas por prioridad. Ok. No descuides nada, pero dale prioridad a lo más importante en tu vida, ok. Me hablan aquí de mucha comunicación. Puede ser de buenas noticias. Puede ser mucha comunicación de amor. Te vienen buenas semanas sentimentalmente. Si no tienes pareja, estás a punto de conocer a alguien que te va a gustar bastante. Estás haciendo cambios. Estás floreciendo. Estás purificando, ok. Te vienen cosas muy maravillosas. Muy maravillosas vienen a tu vida. Tu vida, creo que radicalmente está cambiando. Poco a poco, pero algo grande viene. Mira, felicidad. Te viene felicidad. Lo que tú tanto deseas en cuestiones, ya sea de amor o trabajo, viene hacia ti. Ok. Disfrútalo. Disfrútalo. Disfruta esos cambios. Disfruta todo lo que estás viviendo en el momento. Enfócate en agradecer lo que hay para que haya más de eso. Ok. Esto es lo que para ti, mi querido Virgo. Vámonos ahora con Libra. Tenemos el seis de copas. La papisa. Y el caballero de bastos. Entonces, algo viene hacia ti. Algo que tú presientes. Algo que estabas esperando, deseando. Te han venido memorias a la mente de alguien de tu pasado. Eso es para algunos, ok. Que están como que todavía con interés en alguien de su pasado. Ok. Si tienes interés en alguien de tu pasado, eso te ha venido a la memoria, la has mirado a esta persona. Aquí hablan de un tipo de comunicación. Ok. Aquí hablan de que el deseo que tú tienes, esa persona también lo tiene. De saber del uno al otro. Se han pensado últimamente el uno al otro. Ok. Puede ser que se dé una reunión. Si así lo quieren. Ok. Para las personas que no este es el caso. Aquí me está hablando de recordar el pasado. Buenas memorias. Como recordarlas. Muy bonito. Ok. Hay que recordar, pero no quedarnos estancados ahí. Ok. Te vienen buenas noticias. Ya es en cuestión de dinero, trabajo, proyectos. Me hablan aquí que tú tienes mucha sabiduría. Has aprendido demasiado. Aplícalo en tu vida, en tu día a día. Además has estado pasando por cambios. Si no has entrado en una transformación, estás a punto de entrar. Trata de ir fluyendo con la vida para que se dé naturalmente. Ok. Los milagros sí existen. Ok. Y un milagro viene a tu vida. Así es que felicidades porque algo muy maravilloso y muy bueno está a punto de sucederte. No sé qué es, pero luego nos cuentas. Ok. Vamos ahora con Scorpio. Vamos a ver qué para ti. Eso tenemos el ocho de pentáculos. Oh, qué bonita carta. El diez de pentáculos. Y el nueve de bastos. Ok. Algo en lo que estás invirtiendo. Va a dar bastantes frutos. Ok. El diez de pentáculos es una carta de familia, de estabilidad. Es una carta de felicidad, de estar bien en unión. Ok. Todo lo que estás invirtiendo va a ser recompensado. Pero te dicen que hay que dejar de estar mirando al pasado. Ok. Es tiempo de mirar hacia adelante. Es tiempo de enfocarnos en lo que tenemos ahorita. Si tu prioridad es tu estabilidad económica, trabaja en eso. Si tu meta es darle una mejor vida a tu familia, enfócate en eso. Pero deja de mirar al pasado. Te viene bastante trabajo. Económicamente te vienen muy buenas cosas. Ok. Pero a veces nos estresamos todavía por el pasado. Hay que dejar el pasado atrás. Allá se quedó. Allá debe de permanecer. No lo traigas a tus pensamientos. No traigas cosas negativas a tu presente. Porque puedes arruinar lo existente. Por estar pensando eso, atraes más de eso. Ok. Aquí están hablando de perdón. Si alguien te lastimó, si alguien te hizo mal, perdona. Perdonar no es un bien para la persona. Es un bien para ti. Para soltar, para poder avanzar y fluir. Ok. Para liberarte de eso. Mira, otra vez. Libérate. Perdona para que te liberes. Recupera tu libertad mental. Tu estabilidad espiritual, mental, emocional. Ok. Libérate de todo tipo de cadenas que te atan al pasado. Ok. Porque eso no te va a beneficiar en tu presente. Y toma acción. Sea una persona de acción. Ok. Dale hacia adelante. Empújate. Deja el pasado atrás. Enfócate en lo que deseas, en lo que quieres. Porque eso es lo que vas a materializar en tu vida. Ok. Eso es lo que para ti, mi equidio Scorpio. Gracias, gracias, gracias. Vamos con Sagitario. Tenemos el Rey de Bastos. El Siete de Espadas. Y el Tres de Espadas. Ok. Si hay personas a tu alrededor, veo aquí que hay una persona que te miente. Ok. Hay una persona que te engaña, te miente. Para algunos va a ser una traición amorosa. Para algunos va a ser traición entre amistades o entre familiares. Ok. Pero aquí me habla de alguien que te ha fallado. Ok. Alguien que te ha lastimado. Es tiempo de que te empoderes. Ok. Es tiempo de dejar de sufrir. Es tiempo ya de buscar nuestra felicidad. Ok. Tú eres una persona con una energía muy bonita. Pero no te estanques en el dolor del pasado. Ok. Ya no queremos atraer eso a nuestra vida. Entonces tenemos que enfocarnos en sanar. En estar mejor. En sentirnos bien. Hay que dejar todo lo malo atrás. Ok. Hay que sanar esa parte de nosotros para que nuestro presente y nuestro futuro sea mejor. Más positivo. Ok. Te vienen oportunidades nuevas. Que van a reemplazar todo eso malo. Es más que no van a reemplazar. Ni te vas a acordar que hubo algo malo. Ok. Pero tienes que cambiar esas energías. Disfruta de lo que tienes ahorita. Disfruta de todo lo que tienes a tu alrededor. Disfruta de las personas. Y te dicen que tengas fe. Confía. Lo bueno viene para ti. Pero tienes que creer un poquito más. La fe es bien importante. Más importante la fe en ti. Ok. Eso es para ti, Sagitario. Gracias. 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 Vámonos con Capricornio. Tenemos el 8 de espadas. Tenemos el 4 de pentáculos. Y tenemos el 2 de copas. Hay una situación que no estamos soltando. Estamos demasiado aferrados a esta situación. Pero nos está causando bastante conflicto. Nos está causando inseguridades. Nos está causando no ver las cosas claras. Ok. Hay que soltar todo tipo de expectativas. Y solo dejar que las cosas fluyan. Que las cosas se ven. Si algo es para nosotros lo va a hacer. Y si no lo va a hacer. No lo es. Ok. Suelta lo que no te beneficie. Suelta lo que no te ayude. Suelta lo que te hace mal. Ok. No debemos cargar con cosas que nos lastiman o nos hacen mal. Hay personas que dicen. Oh sí. Pero hay que intentarlo. Porque puede cambiar. O sea. Si no cambian en cierto tiempo. Nunca van a cambiar. Cualquiera que sea la situación. Si la situación lleva tantos meses mal. O la persona se comporta de cierta manera. Que no te gusta. O sea. Esas personas no cambian. Porque no quieren cambiar. Las situaciones no cambian. Porque nosotros tenemos que cambiar. Ok. Aquí te dicen que te enfoques en las cosas buenas. Y lo negativo hay que empezar a dejarlo atrás. Es tiempo de purificar tu corazón. Purificar de ti. Ok. Todo lo que te han dañado en el pasado. Todo lo negativo que te ha pasado. Si lo aplicas como aprendizaje. Una. No duele tanto. Deja de doler. Que aprendí de esto y por qué me pasó. ¿Por qué? Para que en el futuro no volvamos a cometer los mismos errores. Ok. Tiene el valor de soltar. No pasa nada. No pasa nada. Y ten paciencia contigo. La sanación. El soltar. El irnos. A veces no es fácil. A veces se toma tiempo. Y yo entiendo. Pero con que des medio pasito a la vez. Ya eso es ganancia. Ya eso es bueno. Cualquier movimiento hacia adelante que hagas. Ya con eso sales ganando tú. Ok. Eso es para ti Capricornio. Gracias. Gracias. Vámonos con Acuario. Tenemos el carro. Cinco de bastos. y el sol. ¿Qué te detiene para moverte hacia adelante? Ok. ¿Qué te detiene para hacer lo que tú quieres hacer? ¿Qué te detienes para ser feliz? La única persona que te detiene eres tú. La opinión de las personas no importa. Lo que te digan no importa. Como la gente quiera que tú vivas no importa. Lo que la gente quiere que tú elijas no importa. Porque no son tú. Aquí lo único que importa es tú. Deja de tener luchas internas. Por hacer o por no hacer. O por qué van a decir no. ¿Qué quieres tú? Cuando tú decidas qué es exactamente lo que quieres y vayas hacia ello, vas a encontrar la felicidad total. Te vas a sentir plena, pleno, satisfecho, satisfecha. Te vas a sentir enormemente feliz. Ve hacia tu felicidad. Haz lo que quieras. Créemelo. Vale la pena. Aquí dice que te mantengas la mente abierta. No te cierres a cosas buenas por el que dirán. Porque alguien te va a rechazar. Porque alguien te va a dejar de querer o de hablar. No. Las personas que realmente tienen que estar en tu vida y te aman, te van a amar, tomes las decisiones que tomes. ¿Ok? Mira la verdad de las cosas. Tu verdad. ¿Cuál es tu verdad? Vi tu verdad. Comunica tu verdad. ¿Ok? Va a haber la sorpresa o lo que tú no te imaginas es que va a haber tantas personas que te van a apoyar en que sigas tu felicidad. Va a haber tantas personas que se van a sentir feliz de que tú seas feliz que ni tú te lo imaginas. Te vas a sorprender. ¿Ok? Eso es para ti, mi querido Acuario. Gracias, gracias, gracias. Nos vamos con Pisces. Vamos a ver que para nosotros tenemos el Ay, el As de Copas, una oportunidad de amor, Paje de Bastos y 10 de Bastos. Aquí estamos dejando una situación estresante atrás. Estamos dejando el pasado atrás. Y nos estamos retirando de un lugar que nos causaba dolor, ansiedad, conflictos mentales. ¿Ok? Una nueva oportunidad de amor. Ya sea una nueva relación, una reconciliación, o una renovación de tu actual relación. ¿Ok? Aquí me hablan de bastante comunicación de amor. Para algunos, esto es una persona de tu pasado que ya se cansó y regresa a ti para ofrecerte un nuevo inicio desde cero con amor. ¿Ok? Habla de mucha comunicación de amor. Hay personas que van a estar empezando una nueva relación porque conocieron a alguien y simplemente como que ya vas, como que con esto se va a borrar el pasado. Es inexistente el pasado. Ya no hay más. Ya ni siquiera hay dolor. ¡Wow! ¡Qué bonito! Mira, cambios positivos. Vas a un lugar mejor. Cosas positivas vienen a ti. Suelta todo lo que todavía tengas que soltar. Aquí se está soltando. ¿Ok? Eso ya, ya, ya se está quedando el pasado atrás. ¿Y qué va a hacer esto? Abrir las puertas de la abundancia en todos los aspectos de tu vida. En el amor, en el dinero, en el trabajo, en toda tu vida se van a abrir las puertas de la abundancia gracias a dejar todo eso atrás. Eso es lo que hay para ti, Pisces. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el video de mañana. Que tengan buen día. Bye.